Si se habla de leyendas del género regional mexicano, se tiene que mencionar a los Tigres del Norte. Una de las agrupaciones más recordadas de todos los tiempos y que se internacionalizó rápidamente gracias a sus grandes canciones. Un conjunto musical que destaca por sus impresionantes rancheras, cumbias y corridos que hicieron bailar a más de uno. Con más de 30 discos y 40 años en el mundo artístico esta banda ha dejado huella en el mundo de la música. Pero últimamente la gente se está dando cuenta que esta agrupación ya no es la misma, el paso de los años ha repercutido en este grupo, y la gente frecuentemente se pregunta, ¿qué está pasando con los Tigres del Norte? El grupo nació en Rosa Morada, Mocorito, en el estado de Sinaloa, México en 1968 y está compuesto por el director musical, primer vocalista y acordeón Jorge Olegario Hernández Angulo, junto con sus hermanos Hernán Hernández Angulo en bajo eléctrico y voz, Eduardo Hernández Angulo en acordeón, saxo, bajo sexto y voz, Luis Hernández Angulo en bajo sexto y voz, y su primo Oscar Angulo Lara en batería. Durante sus casi seis décadas de carrera, los Tigres del Norte han atravesado no solo buenas experiencias, sino también momentos difíciles. Como por ejemplo la separación de uno de sus vocalistas, Raúl Hernández. La partida de Raúl dejó un vacío en la banda, esa no fue la única vez que enfrentaron una situación complicada. A pesar de algunos inconvenientes, los Tigres del Norte han seguido firmes y compartiendo sus canciones a la gente. Pero ha surgido algo últimamente que a los seguidores de esta agrupación los tiene preocupados y desorientados. El grupo de los Tigres ya no es el mismo y la gente lo sabe. En los últimos meses han surgido vídeos de tocadas de este grupo donde se les nota peculiarmente diferentes. Y eso se debe a que en el escenario suenan muy distintos, debido al tono de voz e interpretación de los integrantes. ¡A dotar! Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera . Me gustaría saludarte y de paso decirte que te soy uno del diario ¡A dotar! Se mueve en el cuerpo Descude excitado Tu rompes mi piel Y hasta que Ser un reencuentro De amor y dignidad En los vídeos, se les nota cansados, desgastados Y se puede ver que les cuesta hasta terminar las canciones Es obvio que al pasar de los años las cuerdas vocales van desgastándose Los Tigres del Norte son los máximos embajadores de este estilo De música por más de 40 años Así que como comprenderán sus facultades vocales No son las mismas de cuando empezaron El tiempo no perdona La gente está preocupada pues se preguntan ¿Hasta cuándo les durará la voz para seguir compartiendo su música? Nuestros respetos para la gran agrupación norteña mexicana Mucha de la gente cree que no hay nada de malo En que llegue un nuevo integrante vocal Ya que como músicos siguen siendo muy sobresalientes Aún hay mucho que hacer en la música Así que primero un vocalista y en un par de años otro más Y así seguir ellos como músicos Mientras las nuevas voces hacen homenaje a la gran trayectoria Ya recorrida por las actuales voces Y a seguir este gran legado de los Tigres del Norte Como se mencionó anteriormente Es difícil no preguntarse cuánto tiempo nos quedará Para seguir disfrutando de este grupo Es notorio que ya no son los mismos de hace 40 años Y es admirable que sigan transmitiendo Tanto en un escenario con sus canciones 50 años entregando su vida en los escenarios Y aún así siguen con la misma pasión Como mencione, por lógica la voz de las personas cambia Y entonces se procede a hacerles cambio de tono Para que se adapte a la voz actual Los años pasaran y sus voces cambiaran Pero su legado siempre estará vivo y vigente Siempre serán los jefes de jefes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!